Quedamos ahí, sí, bueno Nos quedamos ahí Vamos, 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 Malik, Malik Sigue, 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 cabrón, no, si estaba en el... Si, estaba en el piso, maricón, si te la podías quitar Síguelo, 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 síguelo Uy, 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 no, no, ya está Vamos, vamos, para adelante, para adelante, para adelante, siempre para adelante Bien, Malik, bien, 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 aguantada Por arriba, por arriba, Malik, eso Aquí está, aquí está, aquí está, venga, que te lo va a dar por arriba, eso, así, qué lindo ¡Dásela, dásela, dásela! ¡Patea, maricón! ¡Patea, cabrón! La votó, la votó La votó Ya, ya mismo, ya mismo vemos los mensajes del Varto ¡Maldito Fito! Ya va a ser ¡Está madre! Ya voy a leer ese curso ¿Cómo matar por Facebook? ¡No, no, no! Ya está, ya está, ya está ¡No! Ya está, Fito Vamos, Fito Si No, 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 no es, 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 sí, 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 sí Es que estaba marcado también, mírate Juega de Allesta Bien A ver A ver Pasó No se lo corten a Fito Bien Ganaron, ganaron Chucha tu madre Enorme pase para que su compañero lo alcance Y le finaliza Transporta el balón Gol No puede ser, no puede ser Yo lo estoy marcando Dale verga Tijo de puta Que Oxide Si va corriendo con la bola No seas bruto pues Exacto Si yo le dije Pues se la voy a quitar No sé si será la semana que viene O cuándo Pero necesitan marcar hoy Dos goles que para mí es imposible Verga Chucha el chiquito también Vamos Bien Bien Vamos Vamos A ver si Tú ganas, 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 ganas Dale, dale, dale Lo tienes en medio Pégale, pégale Ya está el gol Bien Yo pensé que le iba a votar de nuevo Ya da la costumbre Está mal Vamos Colorito Te lo vuelvo Ya estás adentro Estás adentro Ya Malik Chao Si, a new brain To Please, new brain Please El Giorgios El Giorgios Y comienza el segundo tiempo Nos ponemos las pilas Siguen iguales Ya le hicieron el gol Qué rico pase Qué rico pase Cha madre Sí Coño 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 Bien 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 Toma Quédate más atrás Pues Malik Ahí está Tu gol Tu gol Tu Malik No mames Chucha Madre Confirme Magik Sí Solamente mete Difícil Les dice Desahueva ¿Ves esa hueva? ¿Ves esa hueva? Bolazo Bolazo Ti Te da ¿Ves esa hueva? Así está la cosa Señoras y señores 2 a 1 De que ¡Puta madre! Chucha no puede aflojar. ¡Puta madre! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora sumen una nueva atrapada más en las estadísticas! ¡Cuidado que se quita un posible contraataque! ¡Justo les ha quedado la pelota! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Pero la defensa logra frenar el peligro! ¡Pierde la pelota en el área! ¡La música la pone al contrario! ¡La defensa la baila fenomenal! ¡Parento le pegó con la punta de la uña espantoso! ¡Y el arquero que respira porque eso era peligro de gol! ¡Pero le pegó tan mal que la pelota, bueno, no voy a decir dónde salió! ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? ¡Toma la verga! ¡Nomale tranquilo! ¡Sí vi! ¡Pero como tres veces y no pudiste darle! ¡Ya sosténla nomás y trata de hacer algo! ¡Bien, Fito! ¡Qué bien, bien, bien! ¡Estás manejando bien, maricón! ¡Ahora sí! ¡Estás controlando bien el babola! ¡Mejor que antes! ¡Ufff! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya te gustó o no? ¡Ay, mamá! ¿Cómo se te hace este vestido? ¿Cómo se te hace que se... En esta repetición vemos cómo comienza la jugada Let's go bitch, let's go bitch Un aliado del arquero, que es el arco, y dijo que no Pelota que se va a desviar a la banda, que estuvo cerca No me ha caído Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un colazo Ojo con esto, que puede ser bueno para Invincimos por el lateral Y aquí avanzan con ciertos peligros, puede ser el de empate Centro bueno, lo puede definir Ahí tiene la pelota y en campo contrario Todos en el piso, despeinado el arquero con esa Si, la pelota iba por afuera y no tuvo ni que moverse Perga, no pasó Y hasta acá llegaron con la posesión Se fue, se fue el Mayimbe Gana, 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 gana Alberto Chai, fa, ya se acabó No alcanzó Había que tener fe para probar desde ahí Demasiada fe para mi gusto Podría haber tirado el centro El Yorio La verdad que resignarse por haber perdido por un solo gol Es una tontería Porque podía haber encajado 5 y perdían lo mismo Lo que pasa es que no llegó a entender Cómo tenía que manejar el partido Para sacar algo positivo No, 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 no Mira Fito, tengo ganas de comer esto ¿Qué es? ¿Qué es? Ajá Sí Lamb Así hay lamb Ese es rico, loco 10 latas ahí afuera, ahí en la 21 10 latitas ¿Qué piensas? ¿Qué piensas Fito? 10 latitas de ese plato Chato Maricoba, esa huevada es riqui Tiene hartísimas huevadas Ya sé, pero tiene hartísimas huevadas Tiene, este, cómo se llama Arrocito Lechuyo Tiene ese pita bread Y aparte yo pedía una porción de papas fritas A plena Vamos a un equipo de cuarto No está el barto Se durmió el barto No, capitán Nemo Gol El más Jimbeck Qué bien, qué lindo pase Qué bien, qué bien, qué lindo Cómo va lindo Cómo va lindo Dí, perfecto Uy, ya valió Bien, toma Dos horas, este hijueputa ¿No viste que se hizo verga? Yo ya quedo el pase hace rato Este hijueputa Es el último Este, ya no hay más FIFA Ya Ya no tienen Ya no tienen las licencias Ahora tienen que Se va a llamar EA Nada más Gol Golazo Bien, bien, bien Lindo Ya ves que sí sirven esos centros Ahí está, llegó el bar Está, llegó el bar Llegó el bar Llegó la alegría del hogar Hijo de puta Qué bestia Llegó la alegría Hijo de puta Llegó Llegó Hijo de puta Sí, llegó Hijo de puta Justo a tiempo Llegó solo para putear Nada más Y eso que metió gol Imagínate si hubiera fallado el gol Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Qué lindo eso Vamos, vamos No te pongas Oxide Pues no te pongas Oxide Malik Sí Pero te dije No te pongas Antes yo ya sé Que es buen espíritu Pues corre en cámara lenta Pues tú también Bien Bien, ya está Bien Fito Como Fito Qué lindo Fito Qué bien Fito Vamos Fito Toma Fito Chupa Fito A ver Ya saben los huevas No estés entrando No hagas huevas Que ya no existe esa hueva aquí Eso, toma Ya está Bien, 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 bien Vale, vale, vale Vale, vale, vale Mano Mano El córner Lo juegan en corto Dame la bola Pues No, dame la bola Toma, toma, toma Toma, toma Punto de pase Ya está Vamos Toma Qué verga Este hijo de puta Se hizo verga Penal Así es Así es Ya te pareces José Carlos Debe echar el arquero Derecha el arquero Verga Al otro lado Siempre Sí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién se casó? Cristina Aguilera Que eres loco ¿Cómo? ¿Cómo? En tu casa ¿Ves? Esa huevada No jodas Oye Este hijo de puta Estos manes Pero Van a hacer huevadas Acá no es como allá Van a hacer huevadas Sí, sí, también Sí, también De todo Sí, dañada No sé si se haya arreglado Pero hacía huevada Ese fue que le robó a Napo También, ¿no? Los reflejos del arquero Permiten que el marcador Sigue igualado También No jodas Que te quedaste rugo ¿Qué pasó? Típico Impresionante Lo que acabo de tapar Este guardamento Maravilloso ¿Y con quién te quedaste? Pues ya no había estado Pues chucha El córner Que llega al área Se fue el peligro No pudo ser Mmm Que verga Este man Cafú Pero una vez casi se muere Y sé que lo habían macheteado También Por peleando Golazo Golazo Bien Malik Por fin Ya te salió Después de 150 mil intentos Qué chucha Golazo 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 Ya está, vámonos Vamos de nuevo, chucha tu madre Bien, bien, Bartos Sostena, no corres Eso, eso, eso Tíresela, tíresela, ya Corre Malik, ya está, ese es tuyo Vamos atrás, voy atrás tuyo Tocas y corres Chetizo, verga la bola No, chucha tu madre, bien Ya está, ya está, ya está Vamos, Bartos Uy, esa huevada ¿Qué es esa mamada? Patea Malik Bien Bien El club de tu pendiente ha perdido ¿Por qué? Solamente fue un golcito Ya te estás durmiendo Chapo de May De May Crecí, crecí Bien, Martín Bien, Martín ¿Qué pasa? ¿No está? Ah, ya se puso delantero Malik 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 58 de la parte complementaria Va a reponer Compañé en el fondo expo Está 0 a 0 en el Bellavista Sí, tu equipo perdió y no... El lunes trabajo y entreno Martes trabajo y entreno Miércoles trabajo y entreno A ver... Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol Empiece ya Esto se duerme en magic Le hace falta unos tragos En el Barzola Ahí se levanta Ya no pude Ya no pude, me la tocó cuando di el pase Eso Uy, 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 no pues No, Malik, a mí, Mayime, no A ver si ya me di cuenta Está madre, estaba ahí Solo me faltaba la pateada y era gol Penal Vamos, arriba, arriba Todo, todo, con todo, con todo, eso Ya gana Malik No, no pude jalar No la pude jalar Malik Por Dios Se me pone el cuerpo Patea, pum Bien Feo pero entró Sí, qué pasó De feo Buena disposición Buena potencia La precisión al disparo Ha sido excelente Y gol Y acá seguimos en el partido También No, votala Gol Pa' abajo Pa' arriba Pa' abajo Pa' el centro Pa' adentro Deja el peluche Buen pase Atento Por acá puede haber peligro Aquí se colocaron De fin y bien Hay que felicitarlo Fernando Porque eligió Lo mejor Pero la ejecución No fue tal ¿Tú hablas de este fito? Se te escuchó lejos No mames Bien Bien Chucha Si ya le había ganado Bien Pitín Palo, palo, palo A ver Que estoy, que estoy Eso, eso Qué lindo Sorrin Sorrin Sorrillo El dios del soccer De nada, de nada Doy clase los sábados No cobro mucho De nada Gracias, gracias Malicito, gracias No puedo Estoy peleándolo Ay, gana mal Casito, casito Fito Casito Casito Fito El Fito El Fito El Fito El Fito El Fito El Fito Fito Feroz Fito Feroz No le digas así ¿Qué pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Magic? Sigue, ya estamos los cuatro Estamos los cuatro en línea Mira la escalera Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Que chucha A ver A ver el Magic Levántate Magic No, Magic Despierta No Ya está Ya está Qué lindo Eso Duro, duro, duro Eso Contra el muro Ya está En medio Mira, mira allá Te lo quitaron Uy, no, 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 no Te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo Descarga, descarga, descarga Los Invincibles O sea, es Invincibles Invincibles Yo estaba atrás Yo estaba atrás Yo estaba atrás Papu, yo estaba atrás Se durmió el Magic ¡Várete! Golazo Qué bien el alquelo Yes Vente Fleastone Todo, tírala Ya está el huevo de Magic Para que se levante Casi, casi Bien, bien Bien, eso Muérdelo Eso Ya está Toma Buena presa Pégale, pégale Balto Eso Uuuuh Yo creo que ni él Está contento De lo que hizo Doxay Quédate atrás Quédate atrás Quédate atrás Toma de nuevo Tengo que recuperar Esta huevada aquí Ya la perdí Bien Bien Eh, ¿qué pasó? ¡Pobre Magic! Está sufriendo Está sufriendo el Magic ahorita Sí ¡Qué pedo! ¡Pobre Magic! ¡Pobre Magic! Y nos ponemos las pilas de nuevo Para el segundo tiempo No pasa nada Que pasa, que pasó A ver Mirá como te gusta Como te gusta Como le gusta mal ligue Es Es un cabeza de culo Ya estás Lago Norrea No, ya fue gol Bien jugada Bien jugada Bien El partido por ahora Dos a uno La pelota que se capa por el costado Y saca de mano Bien Bien Este hijo de puta Vamos los dos Vamos los dos Vamos los dos Que feo No Verga Gol Bien 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 Parado Mira el pase que le doy Que más quieres Que más quieres ¿Quién va a dar esos pasos Te lo dejo solo Y ahora tienen la posesión Que van a hacer desde acá Allá 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 Porque enganchaste Si le hubieras dado Si le llegaba Por la verga No Que bestia Bien Vamos 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 Se lo mataron Por el sucio Por el siempre sucio Patea Patea Abarto Corto Corto Siempre corto Eso No tiene con quien Ya entramos En los últimos Veinte minutos De partido Pito Foul No jodas ¿Qué es eso? ¿Por qué? Pero se le ha ido la bola Está la bola Ahí está la bola Pues Las equivocaciones Ahora Se paga en cara Han hecho bien Para quedarse de nuevo Con la pelota En su campo ¿Podrás cruzar la pelota? Buen corte Justo a tiempo Qué bien Luis el portiro Alejando la pelota Barto Ya sabes Tienes que hacerla tú mismo Pues está solo Pégale Pégale Bien Bien hecho Hijo de puta No Hay un gol Es 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 un gol Hemos visto ya 4 goles Lo es el solo El hijo Es un gol 3 a 1 El Bartó Se va a sacar Raval Hijo de puta Tengo 8.4 Debo tener 10 Pasa y gol Chópalo Mira Mira ese hijo de puta Como lo dejo No 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 tiene No Bien Va Bien No estoy Ya dale Ya dale dale Pase Pues lo tenías Puta madre Besa Ya estás Uy qué rico Penal Penal y roja De una vez Besa Verga Esta madre Bien 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 Corre 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 Chucha No llegó Está bien Está bien Casi Uff Gol A ver si esto trae peligro Qué pelotita le ha metido Llega bien para tapar Genial como llegó para recuperar Ahora que tienen el balón Hay que empezar a mudar Se termina el partido Esto es todo La visita Se lleva la victoria Vaya motivación La que arrastran además de esto Y la verdad que está clarísimo Mientras más goles haces La tranquilidad Va a venir más temprano Pero Esta vez costó Pero al fin Llegó Mientras más goles haces Gracias. Gracias. Hasta el último. Ya se fue a la verga. Sí, ya está quemado el maíz. Para cometer errores, el público lo está apoyando. Es el último partido de temporada y no hay que bajar. Es bueno, el balón de atrás. No. Se acomodó demasiado, ¿no? Bien empujado. Codazo roja. Otra vez. Sí. No, no, no. No. Sácalo. Es el último hombre. Buta bien. Qué suerte, maricón. Se lo juro. No, pues claro, hay que correr cuando hay que correr, pues eso es verdad. Hasta para jalar marcas. Bien, 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 bien. Buena, buena, buena. Hasta para jalar marcas. No es que a lo que yo corro me va siguiendo. Te dejas hasta para dar el pase y todo. Ya, fin. ¡Da pase, da pase! Eso. Otra vez. Otra vez. Gol. Buena definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla. No, pero ahorita ahí, ahí, ahí. Ansiedad. 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 ¿Ves esa hueva? Me fui de largo. Sí, sí, sí. Voy corriendo, pues. Ya está, vamos, vamos, vamos. Tranquilo, ahora sí. Tranquilo, ansioso. Ya está. Por afuera, corre, maricón. Uno por afuera. Corre por afuera. Eso. Ya, eso. Bien, no te pongas upside. Regresa. Perfecto. No pierdas. No pierdas. Ya, tranquilo. Toma, toma, toma. Pégale, pégale. Chucha, bien, 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 fíjito. Está bien, está bien. Ah, casi, fíjito, casi, casi. Siempre eso, pero si eso es lo que siempre les he dicho. Gol. Ya perdimos. Muchísimas. Retomamos acciones. Se ve muy sólida la ventaja que sostiene Don. Vestigüe puta. Bien, vámonos. O no. No tiene con quién, pero le va a cambiar toda esa vía. Le va a cambiar toda, te dije. Vamos, fíjito, ese es tu lado. Tres. Amo. Gol. Uy, se lo comió. Gracias a Dios, nos salvamos. De una, pues. Cuidado, que puede terminar el gol. Enorme opción que se le presenta. La va a aprovechar. ¡No! ¡Higüeputa al palo! ¡Ándate a la verga! En honor al Mayimbe, ahí está. Maricón, me llevé a todo y decimos, puta, le pega el palo. ¡Ándate a la verga! ¡A la verga! Bien, bien, bien parado. Esta jugada puede ser buena para los Invincibles. ¡Ándate a la verga! La sacó. Ya sabes, ya sabes. No, no la votes. Ni se te ocurra, diría de eso. Aquí estamos los dos, mira. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Chucha madre! Ya estamos, vamos, Barto. Bien. Uno pasa por eso. Se abre camino sin problemas. Muy fuerte. Y quisieron, pero al final no pudieron. A ver en qué termina esta contra. Solo ese, el de en medio. Atento a que se viene. Bien, bien, ese man era. Ese man era. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. El centro magnífico. Bien, bien, salimos. Rápido, Fito. Uy, uy, uy. Ya está el gol, ya está el gol. Ya entraste. Cabecera, cabecera, Malik. No te quedes para que no caiga la bola. ¿De dónde andan? Chucha madre. Cabecera, 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 cabecera. Eso, ya bien, Fito. ¿Viste pasar a los dos? No te quedes parado, maricón. Vamos, Fito. Participa, participa en la jugada. Si así me hizo perder nada antes. No, no pasó. Esa era, esa era. Un paso más te faltó, Barto. Uno más. Si dabas un paso más, los te los sacabas al defensa. Vamos, 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 que ya los tenemos, ya los tenemos. Ey, roja. Roja, roja pues, hueputa. ¿Qué es, hueputa? Y eso no es roja. Una barrida por detrás no es roja, pero lo que te barriste por de frente sí es roja. No jodas. Ya está, ya está. Bien, bien sacado. Bien sacado. Uy, maricón, no por ahí. Ya te fuiste, te fuiste, te fuiste, maricón. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Los tenemos arriba. Ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes. Te metiste. A ver, pero quédate atrás, quédate atrás. Bien, 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 bien. Trata de quedarte siempre atrás, porque igual cuando se entra y puedes correr. Pero si ya estás adentro, es más difícil que hagas el gol. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Difícil tarea para los técnicos ahora en el vestuario. La charla técnica será seguramente muy puntual. No se han sacado diferencias. Yo creo que acá el que pueda llegar a sacar diferencias es el que se pueda equivocar en el defensa. Bien. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Toma Malik. Y ahorita vamos a hacer el gol. Malik lo va a hacer, de chilena. Ahí está Malik, ya está, ¿viste? Cabeza, cabeza, cabeza. Ya está. Toma, Malik. Ahí está el disparo. Ya está, uuuuuh. Uuuuh. No jodas. No jodas. Esa, a ver. Se fue. Bien. Uy, no salió. No la cogió. No la cogió. Bien, bien, bien. Bien, arquero. Ya, Fito, tú, 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 el hombre. Sí, 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 sí. Ya, pues, ya, pues. Ya, ahí está el barto. Vete el gol, bien. Ya tu madre. Vamos, vamos. Uno más, uno más. Hay que asegurar esta huevada. ¡Echa tu madre! Bota, 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 Fito, bota. No dejes que te la quite, bota esa huevada. Maggi, tú estás ahí. Vamos. Ya estás. Vete, bota, puta, y queda para atrás. Ya estás. Ya estás. Ya estás. Bien, 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 bien. Excelente. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Lo que estamos viendo acá quizás es la gestación de un abrazo de gol para el Donce. Le han robado el balón. Bien. En 20 minutos se termina todo. Se le ve muy tranquilo. Este equipo con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. No se le puede cuestionar nada cuando intentó la más difícil. Se le quiso meter en un sitio que era imposible. Allí se le quiso meter en un sitio que era imposible. Ahí pasa la pelota. Pase bastante peligroso. Calentamos la garganta. Empezamos. Otro gol, otro gol. No. No puede ser. No puede ser. La bola puta pasa siempre frente a mí. No puedo coger. No, chucha tu madre. Bien. Bien, bien, bien. Bien, salimos, Bartos. Sostén la Malik. No corras tanto eso. Bien. Sostén la bola. Sostén la bola. Sostén la bola. Bien, 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 Malik. Bien, Malik. Bien, Malik. Bien, Malik. Bien, 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 bien. Sostén la bola, eso. Eso. Sosténla. Bien, bien, Malik. Eso. Juega ahí, juega ahí. Eso. Bien, bien. No importa, no importa. Bien, Malik. Gol, 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 gol. Estoy aquí al lado tuyo, eso. Pasé, pasé. Pasé, pasé. Bien, bien, Malik. Bien, bien, Malik. Bien, bien. Esa era. Está bien, está bien. Tenías que patear de una. Perfecto, perfecto, perfecto. Aguanta, Fito, aquí. Corto, corto. Con nosotros. Vamos. No puede ser. No puede ser. Gol, gol, malik. Bien. Arrecho. Nos metió, maricón. Me hice huevadas en el área hasta que salió. Ahora es increíble que no hayan derretido de la mejor manera en ese sitio. La pelota entre el área. Hice huevadas en el área. Ahorita sí me metí a hacer huevadas. Nos sorprende. Ey, sí, huevadas en el área. Puta lo bajo. Doble strike. Golazo. No, no me dejó. Se barrió. Ahí no fue. Cuando se barrió los manes. Gol. Cuatro, se fueron. Le quité la bola, por lo menos. Te dije.